que lo narró así en directo. Para lograr, para volverme, con la bala, en la corrida de Morales, en la jugada de todos los tiempos, para el rilete cósmico, que se puede desalivirte, para dejar el charino tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando, Marabona, gracias a Dios, por el cupo y por Marabona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 0.